Fórmula Deportes Así es, ya está aquí puntual a la cita, como cada inicio de semana, Bolo Salim, amigo, ¿Cómo te va? Un fin de semana intenso deportivo al parecer, ¿Verdad? Mucha información, muchos deportes, un fin de semana súper cargado. ¡Qué padre! Pues bienvenido y bienvenida a toda la información deportiva que la gente ya le espera. Muchas gracias, Eli. Comenzamos, te puedo platicar del zóquer. Karim Benzema en la liga se lleva un hat-trick en la victoria del Real Madrid 6-0 ante el Real Valladolid. Así acorta la ventaja que le lleva el Barcelona como líder de la liga y que también ganó el sábado 4-0 frente al Elche. Aquí en el fútbol nacional, el curso azul le gana 2-0 a Pachuca, el Tuca demuestra que sí se va a poder. El América empata 2-2 con el León y un tremendo zafarrancho. Parece que hay una mano en el primer gol del AME. Al parecer hay un rodillazo del árbitro Fernando Hernández al jugador Luca Romero. Y aparte ambos técnicos expulsados. Uno salió ahí con playera rota y se dieron con todo. ¿Cómo es eso? ¡Qué tristeza! Las pasiones que levanta el fútbol. Y bueno, estábamos apenas escuchando que ya no se repetiría lo de Querétaro. Querétaro, claro. Pero este tipo de expresiones así que parece que no son tan grandes, al final de cuentas son los líderes de los equipos, ¿no? Que tengan que terminar fuera de cancha por su actitud. Nos habla de un comportamiento antideportivo, bueno, no sé tú qué piensas. No, claro, total. Y imagínate lo que se gritaron, lo que se vio, las familias, todo el deporte que mueve a México, el favorito de México. Y se tenga que ver esto es, desde mi punto de vista, pues lamentable. ¿Te gusta alguno de soccer? Porque hace ocho días nos comentaste que lo tuyo es el americano, el básquet, el deporte motor, pero ¿en soccer tienes algún favorito o alguno que no te desagrade tanto? Si era irle a uno, yo creo que me iría con los Pumas. Ok, para ubicarte. Ah, sí, sería con los Pumas. El Monterrey gana 4 a 0 a Tijuana y sigue de superlíder. El clásico Tapatío, las Chivas empatan 3 a 3 con el Atlas. Toluca gana 3 a 2 al Tigres, Atlético San Luis 2 a 1 al Mazatlán. Y el Querétaro gana los Pumas 1 por 0 en un gol por ahí de último minuto. Es lo que pasa en el soccer. En el golf, te traigo una noticia del golf de la PGA. Ok. El mexicano Roberto Díaz nos sorprende el sábado quedando en tercer lugar. Cierra el sábado quedando en tercer lugar con un score de menos 7. Esto es en el Valero Texas Open. Valero es por temas de sponsors, pero es el Abierto de Texas. Lamentablemente para el domingo no pudo mantener esa ventaja y termina con menos 4. Esto lo desplaza al lugar número 37 y lo gana el canadiense Cody Connors con menos 15. Y así terminó el Abierto de Texas. Este fin de semana es el Augusta Masters. Es un superclasicaso, es el evento más grande a mi gusto de la PGA. Se van a repartir 15 millones de dólares. Aparte del famoso saco verde que solo lo pueden portar los que lo han ganado. Como ejemplo está la leyenda Tiger Woods. Este gran torneo es muy grande. Hay muchos medios de comunicación. Y es lo mejor que hay del golf en la PGA. Los favoritos para ganar son Scotty Scheffler, que es el actual campeón. Rory McElroy y John Ram. Este fin de semana hay mucho golf. ¿Y cuál es tu favorito? Para mí, Rory McElroy. Ok. Pues hay que seguirlo. Televisa, obviamente, ¿no? Sí. Por ahí en Televisión de PGA hay canales especializados de golf. Sí, sí. Donde pueden seguirlo. Y va a haber mucho ruido sobre esto. Es un gran torneo. ¿Te puedo contar también del básquetbol de la NBA? Sí, por favor. Ayer los Lakers ganan su tercer partido al hilo. 134 a 109 contra Houston Rockets. Que al parecer están subiendo mucho de nivel y mucho de confianza para poder llegar a playoffs. Es un equipo que viene de un nivel muy bajo. Empezaron muy mal la temporada. Pero al parecer han estado haciendo química y van subiendo de un nivel bastante notorio. Anthony Davis anota 40 puntos y lo acompaña a LeBron James con 18 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes. Que es un triple doble para el Rey. Y a ver si llegan con ese nivel a los playoffs. El jueves vamos al béisbol. El jueves fue el opening day de las grandes ligas. Los Dodgers abren con el mexicano Julio Urias. Para llevarse su primera victoria ante los Arizona Diamondbacks. Ganan 8 por 2. Arranca muy bien el mexicano. Y bueno, pues la mejor de todas las suertes, ¿no? Que también es impresionante lo que hace el sábado Trace Thompson. También es de los Dodgers. Es el hermano del basquetbolista Clay Thompson de Golden State. En su primer turno al bat, pega un gran slam. Que es, hace un home run con las casas llenas. Y es el primer jugador en empujar 8 carreras con 3 home runs en su debut de temporada. ¡Wow! Desde que hay registros nunca había pasado esto. Es nuevo, no existía. Y pues ganan 10 a 1 contra los Arizona Diamondbacks la serie. Pero es chico maravilla. 3 home runs en un partido, en su debut. Pues hay que seguirlo de cerca, ¿no? Sí, y qué familia. También Clay Thompson es buenísimo en el basquetbol. Pues qué maravilla. Familia de deportistas y además en diversidad, ¿no? Y de los deportes más seguidos en la Unión Americana. Sí, sí. Bueno, pues allá los superentrenan para estos deportes. Te comento también la Fórmula 1. El gran premio de Australia se lo lleva Max Verstappen en una carrera caótica. Hamilton reaparece en el podio con el segundo lugar. Y Fernando Alonso se lleva el tercero. Checo Pérez se queda en la quinta posición. Pero tomando en cuenta que salió en la posición número 20. Es algo bastante imparable, diría yo. Y la polémica de la salida de Verstappen. También si era legal o no por la posición del neumático delantero pisando línea. El final, que ya tenía 56 vueltas de 58. Y rearrancan la carrera solo para accidentarse. Aparte hubo tres banderas rojas. Por ahí penalizaron para mí injustamente a Sainz, que lo deja fuera de los puntos. Todos, todo mal. Al menos lo de Checo está rescatable, pero es el consentido. Es el consentido. El 30 de abril es la próxima carrera en Bacu. Y es un circuito callejero. Entonces normalmente a Checo le va bien en las calles. ¿Cómo ves? ¿Viste la carrera? Escuché. Sinceramente no seguí la carrera. Pero sí escuché que estuvo complicado. En función de accidentes. Afortunadamente nada grave. Nada grave. Caos total. Por ahí los que no saben muy bien las reglas. Volteaban a preguntarse qué está pasando. Hoy a las 7.30 de la noche es el básquetbol colegial. Es la final del torneo del March Madness. Es San Diego State contra los Yukon Huskies. En el mundo de las apuestas Yukon está a menos 5. Bueno, abrió a menos 5. Ahora está a menos 7. Y quiere decir que son los favoritos para llevarse este gran torneo de los chamacos. Los que corren todo el partido y jugadas impresionantes. Y te puedo comentar el sábado también de la UFC. Por el título de peso medio, Alex Pereira de Brasil con 7 ganadas, una pérdida. Y es el actual campeón. Va contra Israel Adesanya de Nigeria. Que tiene un récord de 23 ganados y dos pérdidas. Es una pelea de revancha. El nigeriano es favorito para ganar. Aunque Alex ya le ganó anteriormente. Y nos van a regalar un combate de aquellos. Muy recomendable para el sábado los que puedan verlo. Sí, hay que verlo. Si les gusta el deporte con sangre, es buenísimo. Y te comento rápido por acá de Máximo Méndez. Ok. ¿Lo ubicas? ¿Es este gran arquero morelense? Sí, por supuesto. Bueno, ahora es el mejor quinto arquero del país. El Robin Hood morelense queda en la selección B de tiro con arco. Y a la espera de un llamado para representarnos en competencias internacionales. Muchas felicidades al morelense. Qué maravilla. Esos llamados van a llegar seguramente muy pronto. Y por ahí en el boxeo se llevan siete pases para Nayarit a los Juegos de Conad en 2023, que es en junio. Los siete pugilistas vencieron a representantes de Querétaro, Guerrero, Estado de México. Dos en categoría junior, que son 15 y 16 años. Son Diego Jiménez Vargas y Kevin Alexis Ávila. Mientras que los otros cinco en categoría juvenil, de 17 a 18 años, son Luz Adriana Cañedo, Karen Olivares, Regina Trejo, Joel Aranda y Víctor Hugo Nepomuceno García. Muchas felicidades a estos grandes boxeadores que sigan pegando duro y súper jóvenes que nos van a representar. Son una promesa y ojalá tanto sus entrenadores como su familia y las autoridades, desde luego, los sigan empujando para que sigan poniendo en alto el Estado. Sí, todo el apoyo que se pueda para ellos. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, amigo, como siempre. Rapidísimo. Rapidísimo. Muchísimas gracias por la información deportiva. Ahí está. Cubrimos de todo un poquito. Así es. Les recuerdo que esta sección y todas las de este espacio informativo, colaboraciones y entrevistas están disponibles en redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos encuentran como Radio Fórmula Morelos para que las escuche y las comparte, si así lo desea, con amigos y familiares. Abolo Salín lo escucha todos los lunes en esta emisión vespertina de Noticias Morelos. Vamos a la pausa. Volvemos con más.